Con el título Experiencias bajo sospecha y verdades relativas, que es lo que estaba previsto en este congreso, en realidad lo que quería era mostrar las consecuencias que tiene para la comunicación científica y para la propia realización de la ciencia, darse cuenta del camino que hay y proponer un modelo sencillo, el camino que hay entre las leyes científicas, las verdades incuestionables, los enunciados así como la ley de la gravitación universal, las piedras caen para abajo y las decisiones políticas, las opciones sociales o pautas de actuación. Porque esas evidencias científicas son totalmente sólidas, nos proporcionan total certeza, consenso en toda la comunidad científica y cualquier persona ilustrada, pero a la vez son socialmente irrelevantes. Que las piedras caigan para abajo o que la ley de la gravitación universal vaya con el cuadrado a la distancia no nos dice nada respecto de si hay que construir una presa en un sitio, poner una central nuclear o usar mascarillas. Las cuestiones de relevancia social generan mucho más duda y disenso y están al final de un camino en el que en su base está el conocimiento científico cierto, de consenso, pero que en ese camino hay que agregar muchas piezas de conocimiento cierto, pero que en la medida que se van agregando se va perdiendo certeza y además es necesario incorporar cosas que no estaban tan claras y además otro montón de cosas, valores culturales, decisiones económicas, preferencias ideológicas, en fin, pues un montón de cuestiones que hay en el camino ese de agregación de conocimiento. Esa agregación del conocimiento, ese camino no siempre es igual de largo, hay cuestiones como construir una central nuclear en un emplazamiento concreto en el que el camino es muy largo, hay que integrar conocimiento de física nuclear, de geología, sobre la sismicidad del terreno, de construcción, de corrosión, de química, de montones de variantes, además de muchas consideraciones económicas, culturales, etc. Otras donde menos, desde el concepto de radiación ionizante y los estudios epidemiológicos a la no necesidad de prohibir porque no tiene consecuencias para la salud, el wifi o el 5G, el camino es mucho más corto, o en el caso de la homeopatía, el camino desde el número de abogados y las ideas básicas, pues es prácticamente ridículo y es obvio. En los temas más largos hay más hueco para esos valores culturales en el camino de agregación del conocimiento y a partir de una misma base de evidencia se puede llegar a posturas diferenciadas. Si esos valores culturales pesan más que la evidencia, pues caeremos incluso en la pseudociencia, pero si no pesan más, simplemente llegaremos a posturas diferentes. Eso, el hecho de que en ese camino se incorpore toda esa cuestión ideológica y cultural es lo que clasteriza, genera grupos de tendencias y pseudociencias alrededor de las opciones políticas fundamentales. Además, como último elemento del modelo este, un experto a lo largo del camino tiene diferentes niveles de confianza. Cuando uno está opinando sobre aquello, sobre lo que hace experimentos directamente, no ya que sea tu disciplina, sino que es tu campo específico de investigación. Sobre eso tienes empirismo directo, es tu disciplina, y lo que has visto con tus ojos en tu laboratorio, pues sobre eso tienes una certeza total, por decir así. Sobre papers que has leído, muy cercanos a lo tuyo, experimentos que no has hecho pero que podrías hacer, que los has leído y te han parecido verosímiles, tienes una certeza muy próxima. Si son papers que lees, pero ya no los podrías hacer tan fácilmente, pues bueno, tienes una confianza experta, pero no tanto. Si es ya divulgación, lo que lees, papers que ojeas, pues tienes una confianza ilustrada, y si tú lo que tienes es información dispersa sobre temas relativamente lejanos a tu conocimiento, pues tienes una creencia u opinión como cualquier persona. Con esto, pues son los esbozos de un modelo que nos debe dejar claro que las decisiones que nos parecen científicas no lo son, en realidad no es tan evidente. Generar una decisión social, algo relevante, por mucho que la base sí que sea evidencia científica, no es un fallo, es una característica de cómo son las cosas, no es evidente, no es exclusivamente científico, requiere la agregación de mucho conocimiento técnico interdisciplinar y en ese proceso de agregación se incorporan valores culturales, económicos, ideológicos y de todo tipo. Y esto nos ayuda a hacer multitud de consideraciones en comunicación de la ciencia, al menos cuatro, que voy a glosar muy rápidamente. El primero es posicionarse explícitamente respecto al nivel de certeza buscado, esos que hemos visto hace un momento. Es curioso que el nivel de confianza experta, donde se coloca The Conversation, la agencia SINC a veces, es un nivel relativamente poco explotado y es uno de los más interesantes. Lo segundo es evaluar la complejidad del camino. Cuanto más complejo sea el camino que hay de la base de conocimiento cierto a la decisión final, más importante es incorporar puntos de vista diferentes y más voces para obtener una visión clara. En los más sencillos, pues el escepticismo militante ya directamente casi siempre acierta con la solución final. La tercera idea es la necesidad de respetar culturalmente, respetar al receptor, huir del cientificismo naí, buscar una proximidad cultural con esa persona. Esto en la literatura es lo que está más desarrollado como modelo adaptativo de la comunicación científica y no me da tiempo a entrar en más detalles. Y por último, la cuarta idea es la facilidad de detectar a la vista de este modelo fraude o posturas fraudulentas por conflictos de intereses. Quienes tengan intereses en la respuesta final, es muy improbable que sean objetivos en el camino, ni siquiera incluso en la base. Con lo que hemos visto multitud de casos concretos en los que investigaciones financiadas o profesadas por creyentes de alguna idea, pues daban lugar a resultados muy falsos. En resumen, pues ha presentado un esbozo así muy rápido de un modelo de agregación de conocimiento científico para llegar a decisiones, a enunciados socialmente relevantes, que es un proceso que requiere de la incorporación de mucho conocimiento, pero también muchos otros valores, y cuatro conclusiones que hemos sacado respecto de la comunicación científica al respecto, que es lo que nos ocupaba aquí.